Los dos tantos marcados ante Pasto se le suman a la cuenta de Harold Preciado, el joven delantero del Deportivo Cali, que está imparable en la Liga Águila, donde ya completa 10 anotaciones que lo tienen como el máximo artillero. El tumaqueño de 20 años en 12 fechas disputadas tiene una eficacia del 37%, además marca un gol cada 100 minutos. Estadísticas que lo tienen soñando con el botín de goleador del fútbol colombiano. Me trabaja bien durante la semana, el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico, que siempre me dan la confianza y espero seguir marcando muchos goles con el Deportivo Cali. Preciado, quien ha marcado un gol de cabeza, 7 con el pie derecho y 2 de zurda, debutó con el Deportivo Cali en el 2013, en donde jugó solo un partido. Después fue cedido a préstamo a Jaguares, donde su poder ofensivo le permitió regresar al club azucarero y convertirse en una de sus máximas figuras. ¡Gracias!